Luego hay oraciones transitivas e intransitivas Oraciones transitivas son las que tienen un verbo transitivo, que son los verbos que necesitan un complemento directo Y las intransitivas son los verbos que no necesitan un complemento directo Por ejemplo, yo compré un coche O yo quiero A Manoli Por poner algo Yo compré un coche y yo quiero a Manoli, tienen complemento directo o son transitivas Pero si yo digo Yo confío En ti Ahí no tiene complemento directo y una oración intransitiva Independientemente de que tenga otros complementos Yo confío en ti ayer O yo compré un coche ayer El resto de los complementos me da igual Lo que los distingue es si tiene complemento directo o no tiene complemento directo Capisci? Supongo Esto es que más me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!